Esta es la segunda parte de Lengua y Literatura con Décimo de Educación General Básica, viernes 30 de octubre. Una vez terminada la participación en clase de los estudiantes, vamos a ver un video explicativo sobre este texto antiguo, que es el Popol Vuh, que está relacionado con la literatura maya. ¿Por qué les digo que presten atención a estos dos videos? Porque en base a estos dos videos tenemos una evaluación antes de finalizar la clase, y esta será la nota que saquemos el día de hoy. Si desean, pueden visualizar el video con la cámara apagada para que no exista interferencia, si desean. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gucumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en cuatro patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres como castigo. De ahora en adelante se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. ¡Hagamos hombres de barro! Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gucumats dijo, ¡Hagamos ahora unos hombres de madera! Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento. Y no se acordaban de sus creadores. Entonces, Huracán dijo, ¡Estos hombres tampoco nos obedecen! ¡Enviaré un diluvio que los destruirá! Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon cuatro hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces, Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban, ¡Que amanezca! ¡Que llegue la aurora! ¡Que amanezca! ¡Que amanezca! Mientras tanto, los dioses Unajpú e Ixbalanqué tramaban una venganza. Eran hermanos gemelos y vivían con sus primos y su abuela. Los primos eran grandes músicos, pintores y talladores, pero tenían envidia de Unajpú e Ixbalanqué. Un día, los hermanos fueron a casar con sus primos. ¡Ayúdenos, primos! ¡Suban al árbol a atrapar los pájaros! Dijo Unajpú. ¿Qué nos ha sucedido? ¡No podemos bajar del árbol! Unajpú e Ixbalanqué fueron donde la abuela y le preguntaron, ¿Qué le ha sucedido a nuestros primos que tienen caras de animales? ¡Los vamos a llamar para que los veas! Días después, Unajpú e Ixbalanqué encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres. Los tomaron y se fueron a jugar. Cuando los señores de Ixbalanqué los escucharon desde el inframundo, preguntaron, ¿Quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y nos molestan? ¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo? Entonces, los señores de Ixbalanqué, que mandan enfermedades y desgracias a los hombres, dijeron, ¡Búho, anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos! En la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se tragó al piojo, la culebra se tragó al sapo y el gavilán se tragó a la culebra. Cuando el gavilán llegó al campo de juego de pelota, comenzó a gritar, ¡Traigo un mensaje! ¡Habla! Dijeron los hermanos. ¿Cuál es el mensaje? ¡Eres un mentiroso! Vino un mensajero del inframundo. Tienen que estar allá dentro de siete días para jugar a la pelota con los señores de Ixbalanqué. Traigan sus implementos de juego, la pelota, los anillos, los guantes. Sin perder tiempo, los dos hermanos partieron a Ixbalanqué. Cuando llegaron, los señores del inframundo dijeron, ¡Vamos a jugar! ¡Usaremos nuestra pelota! ¡Nos quieren matar! ¡Nos marcharemos inmediatamente! ¡No se vayan muchachos! ¡Juguemos con la pelota de ustedes! Y así terminó el juego y fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Noche a noche, los hermanos debían pasar algunas pruebas o morir. Primero entraron a la casa de las navajas, donde debían ser despedazados. Las carnes de todos los animales serán de ustedes. A la mañana siguiente, un ajpú e Ixbalanqué aún estaban vivos. Y así fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Llegó la noche y los hermanos entraron a la casa de los jaguares. ¡No los muerdan! ¿Todavía están vivos? ¿De qué razas son estos? ¿De dónde han venido? Y así fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. La noche siguiente, entraron a la casa de los murciélagos. Pasó el tiempo y un ajpú se asomó para ver si ya había amanecido. Ixbalanqué logró recuperar la cabeza de su hermano. Y así fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Después, un ajpú e Ixbalanqué fueron llevados delante de una hoguera. Y así murieron. ¡Ahora sí los hemos vencido! ¡Por fin se han entregado! Después de varios días, un ajpú e Ixbalanqué aparecieron convertidos en peces. Y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifiquenlos a nosotros también. Sacrifiquemoslos, pero no nos resucitemos. Nosotros somos un ajpú e Ixbalanqué. Ustedes mataron a nuestros padres. Somos los vengadores de sus dolores y sufrimientos. Ustedes son malos y les gusta hacer el mal a los hombres. Son falsos de corazón, envidiosos. Serán humillados. El juego de pelota no será para ustedes. Solamente harán ollas, platos y piedras de moler maíz. Y así fueron vencidos para siempre los señores de Xibalbá. Luego, un ajpú se convirtió en el sol e Ixbalanqué en la luna. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gugumatz y Huracán, sus creadores. Cada atardecer, el sol desciende al inframundo, donde viven los señores de Xibalbá. Ahí, un ajpú e Ixbalanqué se enfrentan a los tormentos y pruebas. Y si vencen, vuelven a subir al cielo como sol y luz. Y si vencen, vuelven a subir al cielo. Y si vencen, vuelven a subir al cielo. Les agradezco si enciendan sus cámaras. Vamos a visualizar otro video. Y esto viene con la relación de lo que nos decía Brittany. Le digo quién lo escribió, entonces manifiesto, dice, no se tiene bien exacto este dato de quién lo escribió, simplemente de quién es el que lo traduce al castellano. Y teniendo en cuenta que pasan más de 3,000 años para que sea traducido. Entonces, espero por favor que tomen nota de este siguiente video. ¿Alguien más? Maestro, usted, ¿de dónde viene el Popol Vuh? ¿Qué tan lejos se le puede? Yo sé que no se puede transportar automáticamente en muchas escenas que se ven de repente y uno dice, estos son los gemelos. Yo sé que no. Pero ¿de dónde, desde dónde se puede rastrear toda esta historia? Mire, se dice incluso que el Popol Vuh fue un códice. No, no hay ningún códice en el mundo prehispánico que se lea como todo estaba en suspenso, es otra cosa. No es, no es, ¿cómo se llama? Y llegaron los gemelos, etcétera. Esto no hay ningún códice que se lea como leemos nosotros un texto, pues, de los nuestros, ¿verdad? Mire, el Popol Vuh, el problema es que ahí hay una intención también evangelizadora. Está el paso del hombre por el, está el paso por el mar muerto. Hay toda una serie de, Daniel Contreras, un historiador guatemalteco, tiene un artículo muy bueno que se llama Influencias Bíblicas en el Popol Vuh. El problema es que el Popol Vuh es hasta los principios del siglo XVIII. Que Fray Francisco Jiménez dice que encuentra el texto en Chichicastenango. Y ya ha pasado más de dos siglos casi cuando de la época prehispánica y de la conquista. De modo pues que el Popol Vuh hay que, habría que hacer un gran seminario de mucho tiempo sobre el Popol Vuh, ¿verdad? De ver cuáles mitos son, en un gran cuadro, ¿no? Huastecos, Totonacos, Zapotecas, Mixtecas. Mito de la creación, mito de la creación. A ver cuáles son generales de Mesoamérica y a ver cuáles son propiamente de los mayas general y luego de los mayas quichés. O sea, el Popol Vuh no lo podemos tomar como un libro unitario todo el tiempo. En primer lugar está dividido en dos partes. Hay una parte cosmogónica, hay una parte de mitos y hay otra parte histórica, que es la segunda parte cuando comienza ya la historia del pueblo quiché. Ya es solo esa división, habla de dos corrientes que se han mezclado. O sea, no es el Popol Vuh, un libro, como le dijera, que no pueda ser discutido en cuanto a su origen. Ahora, su origen, principios del siglo XVIII, Francisco Jiménez. Hacia atrás ya son elucubraciones, no sabemos cómo están. Incluso hay un gran historiador guatemalteco cuyo libro no lo, no lo, como que no lo trabajan o no lo trabajamos, que es René Acuña. Se llama Estudios sobre el Popol Vuh, que publicó el Centro de Estudios Mayas. Es un libro extraordinario donde él plantea incluso que en el Popol Vuh puede haber dos o tres manos de gente que manejaba la lengua, ¿verdad? Y que forma el libro propiamente. René Acuña, Estudios o algo así sobre el Popol Vuh, Centro de Estudios Mayas. O sea, sabemos, Francisco Jiménez incluso, que es el que transcribe el Popol Vuh, él tiene un libro que se llama El Arte de las Tres Lenguas. Él hablaba sutujil y hablaba, creo que cachiquel y hablaba quiché. Entonces, es posible que él hubiera tomado mitos de diferentes grupos guatemaltecos y los hubiera amalgamado en el Popol Vuh. Pero eso también ya lo que estoy diciendo ya también puede ser discutido, ¿verdad? Así que poder decir que exactamente enchufarlo al mundo prehispánico es difícil, ¿no? Tiene que haber sido relatado después de la conquista. Si bien, damos paso a otra pregunta más, si no hubiera, entonces nada más nos resta agradecer al doctor Calón Navarrete por esta conferencia sobre Popol Vuh y las artes plásticas. Muchas gracias, doctor. Por último, hacerles una cordial invitación a todos el día miércoles 28 a las 7 está la inauguración de la obra de... Bueno, aquí está un poco la información que nos había manifestado Brindy. Y aquí resuelve un poco la pregunta también de la que quién exactamente había escrito el libro. Entonces, lo que le dan los créditos es a la persona que lo traduce, que es el fray. Si ustedes tienen sus libros de lectura, por favor, ubicarse en la unidad 1, en la parte de textos antiguos. Ya les digo la página. Exactamente la página 16. Les voy llamando a cada uno, por favor, para que active su micrófono y vamos a leer de párrafo en párrafo. Entonces, iniciamos de la siguiente manera. Por favor, estar atentos en el orden que yo les voy indicando. Primer párrafo, Brindy. Segundo párrafo, Leonardo. Tercer párrafo, Mateo. Cuarto párrafo, Aniston. Quinto párrafo, Luis. Sexto párrafo, Oscar. Séptimo párrafo, Valentina. Y octavo párrafo, Ivette. Iniciamos, por favor. Popol Bud. Entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Todo era un heredal desolado y sin límites. Encima de llanuras, el espacio yacía inmóvil. En tanto que sobre el caos descansaba la inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo que debajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna cosa se veía de pie. Solo se sentía la tranquilidad sorada de las aguas, las cuales parecían que se desañaban en el abismo. En el silencio de las tinieblas veían los dioses de Ums, Heka, Matuts y Huracán, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte de la tierra, de los seres que la habitan. Gracias. El orden lo di para no estar llamando a cada uno en la lectura y no estar interrumpiendo. Cuando los dioses llegaron al lugar donde estaban depositados las tinieblas, hablaron entre sí, manifestaron sus sentimientos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer. Pensaron cómo habrían brotado la luz, la cual recibiría alimento de eternidad. La luz se hizo entonces en el seno de lo creado. Los dioses de proporciones vieron luego la existencia de los seres que iban a nacer y antes de ser certeza, dijeron, es bueno que se, es bueno que se va a ir. Ay, no, Leonardo. Hasta dijeron. Gracias. Disculpe, Lice. No, no me di cuenta de dónde se quedó. Puedo redecir, por favor. Aquí, donde está el cursor. Es bueno. Es bueno que se vacíe la tierra y se separen las aguas de los lugares bajos, a fin que esto pueda ser labrado. En ellos se siembra, en ellos la siembra será fecunda por el rocío del aire, por la humedad subterránea. Los árboles crecerán, los árboles crecerán, se cubrirán de flores y darán frutos y esparcirán su semilla. De frutos cosechados comerán los pobladores que han de venir, tendrán de este modo igual naturaleza que su comida. Así quedó resuelta la existencia de los campos donde vivieron los nuevos seres. Desde entonces se adaptaron las nubes que llenaban el espacio que había entre el cielo y la tierra debajo de ellas y sobre el agua de la superficie empezaron a aparecer los montes y montañas que hoy se ven. Sigo leyendo el fin. Gracias. A ver, regálenme un segundito. Salimos y volvemos a ingresar, por favor, inmediatamente porque ya mismo se corta. Entonces, recuerden que siempre llamamos a lista al finalizar. Entonces, salimos y volvemos e ingresamos inmediatamente. Gracias. Gracias.